Amigos, bienvenidos nuevamente a su canal con Made in Charlie, Solution, dice por ahí ahora. Este, pues, es un gusto como siempre saludarlos. El día de hoy quiero compartirles esta falla, bueno, no es ninguna falla, la realidad es que te voy a enseñar cómo le vas a desmontar las tinas a tu lavadora de esta marca de la Easy. Esta aplica para lo que es la marca Mave también, para este tipo de lavadoras que son muy parecidas. Hay un modelo que le llaman Central, que se maneja en Centroamérica, aquí en México pues no se maneja como Central, se conocen como estas marcas, pero en algunos comentarios yo tengo un video completo de cómo cambiar la transmisión y también tengo un video completo de cómo puedes cambiar los valeros de este tipo de lavadoras, pero me han comentado algunos oye, cómo le hiciste para quitar el agitador, cómo le hago nada más para lavar las tinas. La realidad es que, pues, es un procedimiento más sencillo, obviamente, que si tuvieras que desmontar toda la transmisión, pero el día de hoy te lo voy a mostrar con mucho gusto, esperando te sirva este video breve. y te voy a decir la forma en que yo retiro el agitador. He visto muchos videos donde utilizan trucos como de presión para sacarlo. Bueno, yo nunca lo he requerido, nada más le damos el jalón y pues lo aventamos para afuera, ¿verdad? Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, porque hay quienes me han comentado que no lo pueden retirar de esa manera, pero pues ahora sí que tú hazlo como a ti mejor te acomode. Aquí no hay nada escrito, como siempre te he dicho, pero pues vamos a verlo el día de hoy, ¿te parece? Vamos a desarmarlo este para ver cómo vas a bajar tus tinas para hacer el procedimiento de lavado. Esto es, recuerda, cuando la ropa ya te empieza a salir muy sucia, es porque las tinas ya están con demasiada pelusa acumulada. Pues bienvenido a tu canal con Made in Charlie, esperando que estés muy bien, te mando un saludo y vamos a comenzar. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vas a tener que hacer es retirar los tornillos este y el de la parte contraria, porque vas a tener que quitar lo que viene siendo el copete de la lavadora. Esto es para que, pues obviamente puedas trabajar mejor, porque vamos a tener que retirar nuestras tinas de nuestro equipo. Vamos a hacerlo. Es un desarmador de un cuarto el que vas a utilizar y son los dos tornillos de la parte de abajo, que son los que vas a tener que retirar. Si te das cuenta, mira, ya al quitar estos, la tapa ya se levanta. La puedes hacer hacia adelante, porque de aquí vamos a desconectar lo que viene siendo la manguera del nivel de agua y el conector que va hacia el tablero. Vamos a desconectarlo ahora. Bien, para eso puedes trabajar por la parte de enfrente, recargando ligeramente la tapadera hacia atrás. Bien, paso siguiente que vas a hacer ahora es retirar esto, lo que te comentaba, y vas a tener que retirar una tierra que trae de este lado. Ok, una vez ya retirado los cables, únicamente la tienes que quitar. Bueno, una vez retirada la, pues la parte superior, lo que vas a tener que hacer es retirar estas dos pequeñas ligas, que son unos tirantes, esos negros. ¿Para qué sirven? Para que cuando la tina se mueva, no golpete con las paredes, esta está apoyando a lo que vienen siendo las varillas de los amortiguadores. La medida del desarmador tiene que ser un desarmador de caja, que le llamamos, de un 516, que son la medida para retirarlo. Una vez ya retirado, ya solamente vas a tener que quitar esta cubierta de las tinas. Solamente trae unos pequeños clips, que los tienes que presionar, para que salgan. Ahí está, ya salió. Algo que tienes que observar, cuál es el frente de la lavadora, observa que de tu lado, del frente de tu lavadora, allá, te queda lo que es el dispensador de los líquidos. Una vez que está ya retirado, bueno, pues, estas son las pequeñas pestañas que tú debes de retirar. Ahí están. Esta pequeña liga que trae, sirve para evitar, pues, agua que se fuge. La vas a volver a colocar. Y nuevamente procedemos a retirar ahora el agitador. Bueno, ahora vamos a proceder a retirar el agitador. Yo te comentaba, yo, a mí me lo enseñaron solamente dándole el jalón, y me ha resultado. Te decía, hay videos que te pueden servir también, cómo extraerlo de una manera, pues, quizá más fácil. No sé, ¿verdad? Ya depende de cómo, cómo te las ingenies para sacarlo. Lo único que vas a tener que hacer es meterle las manos por debajo y jalar con fuerza. O sea, eso sí, con fuerza, siempre teniendo apoyo y tener cuidado de que al darle el jalón la pieza sale con fuerza. No te vaya a pegar en la barbilla o en la cara. Incluso te puede dar un golpe fuerte en el pecho porque sale a veces de una manera violenta. Porque, te vuelvo a repetir, esto viene muy pegado. Pero esta sería la manera de cómo retirar el agitador. Espero no tapar la cámara. Y ahí está, ¿viste? Solamente es fuerza. Metiendo las manos de esta parte, jalando con fuerza, y siempre cuidando que no te vaya a pegar en el mentón o en el pecho. ¿Sí? Bueno, vamos a retirarlo. Bien, ahora vas a tener que utilizar tu matraca con un dado de medida 7-16 para retirar el tornillo central que viene en esta parte. Muchas veces viene pegado, pero pues esperemos que se deje trabajar. Porque hay veces que el tornillo viene bastante pegado. Y la verdad es que tenemos que echar a floja todo y darnos mañas. La verdad es que mucho en esto es, a veces dicen por ahí, es más maña que fuerza. Pero pues bueno, la verdad esta lavadora está cooperando muy bien. Bien, está dejándonos trabajar. Si vieron, el tornillo ya prácticamente ya salió. Ya nada más lo voy a terminar de retirar con la mano. Ahí está. Este es el tornillo. A paso siguiente vas a retirar lo que viene siendo esta pieza. Que esta pieza es el acoplador en el agitador. Aquí es donde descansa el agitador. Entonces, muchas veces este astriado, te comento para que vayas conociendo un poco más. Este astriado se barre. Déjenme hacerle un pequeño enfoque aquí. A ver si lo agarra. Creo que ahí se ve mejor. Te comentaba, este astriado se barre y cuesta mucho trabajo sacarlo. ¿Por qué? Porque se amarra con la pieza de la transmisión, del tubo central de la transmisión. Como también lleva un astriado, se deshace esta pieza. Pero en realidad no es tanto esta pieza el problema. El problema te explico. El problema viene siendo aquí la transmisión. Ahí donde alcanzas a ver en la imagen. El dentado que tiene también se pudre. Al podrirse, se deshace y lógicamente la pieza contraria lo que hace es que gira. Ahora, déjenme ver porque lo veo un poco desenfocado. Entonces, esta pieza empieza a girar. Y por lógica, pues lo que hace es que ya no te deja sacarlo porque se aprieta, aunque sea plástico. Yo incluso he tenido que quebrar estas piezas porque están totalmente amarradas. Vamos al paso siguiente. Ahora vas a tener que usar algún líquido aflojatodo. Porque esa tuerca se le crea demasiado sarro, demasiado óxido. Y es muy probable que te encuentres que no la puedas retirar. Si tú no tienes la llave especial que te venden en las refaccionarias de lavadoras. Lo puedes hacer con una llave Stilson. O con alguna llave que abra toda esa dimensión de la tuerca. Para que salga. Primero que nada, vamos a ponerla a remojar. Vas a tener que agregar un poco, un poquito de cantidad para que penetre. Y vamos a dejarla trabajar un rato. Bueno, yo lo que utilizo es una llave, lo que le conocemos como llave Stilson. Pero algo que te quiero comentar. Si tú eres nuevo y nunca has hecho esto en alguna otra ocasión. Esta tuerca, normalmente las tuercas se aflojan al lado izquierdo. Y se aprietan hacia el lado derecho. Pero en este tipo de lavadoras no es así. En este tipo de lavadoras, la tuerca afloja hacia el lado derecho. Y aprieta hacia el lado antihorario. Hacia el lado izquierdo. Así que bueno, una vez hecho esto, bueno. Pues vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar unos pequeños golpes todavía a la tuerca por un lado. Para que el óxido se termine de quebrar. Fíjate cómo. Bueno, vamos a usar el martillo de Thor. Para hacer esto. ¿Por qué lo de la tuerca? Porque te comentaba. El centro de la tuerca se oxida. Entonces al oxidarse se pega. Para eso le afloja todo. Pero este lo que va a hacer es que al crearle vibración. La va a terminar de quebrar ese óxido. Tampoco abuses de la fuerza. Vamos a hacerlo de una manera como a golpe, golpe, vibración. Para que el óxido se quiebre. Fíjate cómo. En las partes planas de lo que viene siendo la tuerca. Ahí vas a golpear. Ok, una vez hecho eso pasamos a trabajar con nuestra llave. La vas a ajustar a la medida y vas a volver a utilizar tu martillo para terminar de aflojar la tuerca. Espero no tapar mucho la imagen. Lo único que vas a tener que hacer es lógicamente pues darle la medida. Como marca la tuerca. Una vez colocada tu llave vas a golpear. Recuerda sale hacia el lado derecho. Como puedes ver. Estas tuercas se ponen bastante duras. En algunas ocasiones también te comento. Yo he tenido que romperlas. Prefiero comprar la nueva. A estar batallando con ella. También te la venden. Pero vamos a tratar de sacarla por esta ocasión. Bueno. Por el momento no he tenido éxito. No la he podido sacar. Porque está totalmente pegada. No la quiero quebrar. Quiero mostrarte de una manera en que tú lo puedas hacer en tu casa. Si tuvieras que hacerlo. Pues aquí sí vamos a tener que hacer algo un poquito ya más extremo. Y no sé si tú tengas un soplete en tu casa. Pero tendrías que calentar un poco la tuerca. Para que se permita girar. Bueno esto yo lo hago ya en casos muy extremos. Debes de tener mucho cuidado. Ser muy cuidadoso. Yo creo que todo eso ya también va bajo tu propia responsabilidad. Pero quiero mostrarte que también hay una manera. De calentar un poco la tuerca. Y al momento en que la calientes. Pues lógicamente el óxido del centro se tiene que quebrar. Vamos a verlo. Voy a tratar de acomodar la cámara para ilustrarte. Voy a tratar de acomodar la cámara. Con eso será suficiente. Vamos a volver a aplicar W40. Bueno vamos a hacer el segundo intento. Aplicando W40. Para que la pieza vuelva a absorber lo que viene siendo el líquido. Nuevamente lo dejamos reposar unos segundos. Ahí para que le penetre. Una vez hecho. Nuevamente requerimos nuestras partes para aflojar. Y ten mucho cuidado. Porque ahora la pieza va a estar caliente. Bueno quiero que observes algo. Lo que tuve que hacer. Después de pausar el video. Tuve que volver a calentar la pieza. Volver a poner más afloja todo. Volver a golpear lo que viste. Porque esta tuerca. Estaba totalmente pegada. Así que si a ti te pasa. Pues ya sabes si lo quieres repetir varias veces. O prefieres romperla con un cincel por ambos lados. Es lo mismo. Nada más cuidando siempre la cuerda. Que no se dañe. Les voy a mostrar como ya gira mi llave. Con la que la estoy retirando. Como alcanzan a ver. Ahí ya empezó a girar. Entonces quiere decir que ya nada más tendremos que terminar de retirarla. Bueno aquí ya me está ganando un poquito la luz. Ya se me está haciendo de noche. Porque era un poquito tarde al estar grabando este video. Ya saqué la tuerca. Pero. Fíjate. Te voy a explicar. Esta tina es diferente a otros modelos. Esta ya sale de esta manera. Bueno ahí está la tina afuera. Pero quiero explicarte algo. Esta tina. Esta lavadora ya es una lavadora. Pues de años. Y se ha cambiado su manera de. De acomodar las piezas de esta parte. Seguramente en tu lavadora vas a encontrar. Que trae el cuadro. Al centro. Ahorita te voy a decir cual cuadro. Este cuadro. Es el donde acopla la transmisión. Para que se mueva la tina. Pero esta trae un sistema. Como el que trae Whirlpool. Que trae la pieza por separado. Vamos a verla dentro de la tina. Y te termino de explicar. Bien la pieza que te comento. Es esa que alcanzas a ver en la parte de abajo. Normalmente Whirlpool es el que yo he visto. Que trae en este tipo de sistema. El acoplador. De tina. Pero. En este caso también esta la trae. Yo te quiero explicar. Yo ya le adelanté. Le volví a echar afloja todo al cuadro. Y lo golpeé ligeramente con un martillo. Déjame traer mi martillo. Después de agregar afloja todo. Bueno. Hice esto. Ahí está la pieza. Y aquí está la pieza. Bueno. Quiero que observes algo. Lo que te comentaba. Esta parte trae un corte. Ese corte es precisamente para ajustarse dentro del tubo. Este cuadro que tú ves. Es el mismo cuadro que vas a encontrar ahora en tu tina. Es decir. Toda esta pieza es como si ya viniera acoplada dentro de tu tina. Y cuesta trabajo. En ambas situaciones cuesta trabajo. Porque este cuadro. Que ustedes ven. Se pega al centro de lo que es la barra de transmisión. Entonces la barra es cuadrada. A ver si la alcanzan a ver. Es cuadrada la transmisión. Es cuadrada. Entonces. Ahí es donde acopla esta parte con la tina. Y eso crea un poquito más de dificultad al sacarlo. Si te cuesta trabajo. Bueno. Ahorita ya viste como salió este. Pero si te costara trabajo. Vas a tener que echar dentro de la tina. Dentro de la base. Afloja todo. Hace cuenta que esta parte está dentro de tu tina. Le echas afloja todo. Y. Pues vas a tener que buscar la manera. De darle de jalones. Hasta que. La tina se despegue. De la base. Si. Se paciente. Porque la realidad es que. Quizá aquí lo veas un poco más fácil. De lo que realmente es. Es un poco complicado. Precisamente estas marcas. Estos modelos. Son un poco complicados. En desarmar las tinas. Y por eso es que estoy haciendo este video. Para darte por lo menos una idea. Y ayudarte un poco. A hacer un poco más fácil. El desmontaje de tus tinas. Si. Pues bueno. Vamos a. A concluir este video. Bueno. Ya me acerqué aquí un poco a la tina. Quiero que veas esta pieza. Esta pieza va por debajo. Te decía. Esta va así. Ahí se acopla. Ya viste. Como acopla perfectamente. Y se retira. Entonces. Originalmente las tinas. Ahora vienen así. Entonces. Entra toda la tina completa. En ese cuadrado. Pero. Te decía. Esto es lo que causa muchas veces. El sacarla. ¿No? La verdad es que. No me había tocado una de estas. Pero ya conocí yo el sistema. Y. Pues bueno. Me parece buena idea. Porque esto se queda. Y es más fácil sacar. Solo esta pieza. Que intentar sacar toda la tina. Hacia arriba. Pues teniendo esto. Vas a tener que agregar afloja todo. Por la parte superior. De arriba. Cuando esté montada. Y. Pues empezar a. A retirarla. Otra cosa que puedes hacer. También es. Calentar. Igual que le hiciste. Como en la. Como en la tuerca. Calentar toda la base. No le pasa nada. Y. Te va a ayudar. A que la tina se despegue más fácil. Esto viene siendo la transmisión. También trae un pequeño. Una pequeña tuerca. Este. Una rondana. Perdón. Que trae la misma forma. La misma forma que trae la base. Bueno. Yo no la voy a retirar. Mejor la voy a dejar aquí. No la voy a tener que. Nada más era para ilustrarte. Vas a tener. Ya bueno. Ya una vez desmontado. Vas a tener que lavar esto. Vas a tener que lavar tus tinas. Como te comentaba. La verdad es que esta tina. No está tan sucia. Solamente lo estoy haciendo de una manera ilustrativa. Y pues mis amigos. Prácticamente eso sería. Todo lo que tú tendrías que hacer. Esto recuerda. Solamente es un lavado de tinas. Y pues te ayudo. A como quitar la tuerca. Como se quita un agitador. Como sacar la tina. Vas a tener también que hacer lo siguiente. Pues vas a tener que. Al rearmado. Pues recuerda. Vas a volver a colocar tu tina. Descentrifugado. Esto no debe de quedar por fuera. Eso lo va primero. Ahí asienta. Junto con el. Con el cople. Déjame traerlo. Bueno. Tendrías que poner el cople. En la forma cuadrada. Como va. Ya después. Tendrías que montar tu tina. Nuevamente. Volver a colocar la tuerca. Como la pusiste. Como recuerda. Aprieta. Hacia el lado contrario. Vas a poner tu tapadera blanca. Que cubre las tinas. Vas a colocar sus tirantes. Sus tirantes negros. Y. Por último. Pondrías la carcasa. Que vendría siendo. Con sus conexiones. De lo que viene siendo. Su cableado. Y su manguerita de presostato. Recuerda tener mucho cuidado. De que esta no entre mal. Bueno. Pues esa fue la manera. En que vas a bajar las tinas. Para lavarlas. Recuerda. El armado. No te lo estoy mostrando. Porque es totalmente. Lo inverso. A lo que estuvimos haciendo. Todo el proceso del video. Recuerda conectar. Todo su tablero. La manguera de presostato. Poner. Sus. Agarraderas negras. A la tina. Y. Pues. La tuerca. Algo que te voy a recomendar. En este modelo. Sobre todo. Tiene que ir apretada. Pero. Pero con ganas. Porque si no la aprietas. La tina va a girar sola. Porque recuerda. Que el acoplador. Va por separado. Entonces. Esta tina. En especial. Si tiene que quedar. Si te. Tocar este modelo. Con el acoplador. Por separado. Tienes que echarle. A esta galleta. Apretarla bien. En la tuerca. Quizá. En la otra. También tienes que apretarla bien. La que ya viene el cuadrado. En la tina. Pero. No tienes tanto problema. Porque la tina es una sola pieza. Gira con toda la transmisión. Y aquí es por separado. Lo viste. Entonces. Es la recomendación. Que yo te hago. Pues amigo. Espero que te sirva. Déjame un like. Si te gustó. Recuerda suscribirte. Recuerda que. Estamos para servirte. En este canal. Y muchísimas gracias. Por tu preferencia. Te mando un saludo. Amigo Charlie. Gracias.